En el marco de los festejos por los 212 años del inicio de la independencia de México, el Ayuntamiento de Atlixco invita a disfrutar este miércoles 14 de septiembre de la tradicional cabalgata en paz y armonía, tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. Si deseas participar en este evento, que conmemora a los héroes que lucharon para darnos patria y libertad, debes evitar llevar líquidos en envases de vidrio, así como el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Además, estará prohibido participar con armas de fuego y objetos punzocortantes. Después de realizar el recorrido y entrega de bandera, no podrás permanecer a caballo en el Zócalo de la ciudad. Mientras que si formarás parte de los que disfrutarán de la tradicional cabalgata desde las calles de Atlixco, debes saber que se implementará un operativo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública para salvaguardar y contribuir a la sana convivencia durante todo el evento. Por lo cual, debes permanecer tras las vallas que serán colocadas en algunos puntos del recorrido. Además, se te pide acatar todas las recomendaciones que te hagan en el momento, así como moderar el consumo excesivo de bebidas embriagantes. La cita de los jinetes a las 6 de la tarde en el Parque de la Revolución, a la altura del 506 a partir de las 7 de la noche. Los contingentes iniciarán el primer recorrido por la Avenida 20 de Noviembre, seguirán por el Boulevard Emiliano Zapata, Prolongación 8 Oriente y 10 Oriente, hasta llegar a la Avenida Libertad, arribando aproximadamente a las 8 de la noche al Zócalo de la ciudad, donde la presidenta Ariad Nayala abanderará a la escolta de la Asociación de Charros de Atlixco para iniciar el segundo recorrido por la misma ruta. Para STV Atlixco, Luis Castillo.